Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia del programa de conferencias magistrales de la Fundación. Hoy nos acompaña Jesús Huerta de Soto. Hoy es un día muy especial. Jesús y yo fuimos, lo digo con toda la humildad, compañeros de carrera. Realmente Jesús era, desde el principio, un alumno brillantísimo. Yo creo que se habían leído todos los libros de la carrera durante el bachillerato y le tenían que haber convalidado desde el primer día de primero porque nos impactaba a todos con todo lo que sabía. Incluso a más de un profesor lo ponía de vez en cuando en un brete con sus famosas citas en inglés. La verdad que causaba el regocijo de la clase y estábamos todos muy orgullosos porque subía el nivel. No todos los profesores querían dar clase en nuestra clase, del miedo que le tenían. Con lo cual, pues los demás estudiábamos lo que podíamos. Era un estímulo. Yo creo que en todas las clases del mundo tendría que haber un Huerta de Soto para tirar de la clase para arriba. Bienvenido Jesús. Es un honor para la Fundación tenerte hoy aquí. Un verdadero placer. No hay más que ver. Las obras de Jesús Huerta de Soto ahí las tenéis para comprar a la salida. Yo sigo apabullada. Ya han pasado, pues van a ser 34 años este junio que terminamos la licenciatura de Económicas. Jesús siguió el doctorado y estudió a la vez Derecho. Bueno, hay muchas más cosas que hacía mientras los demás estábamos un poco más despistados. Pero bueno. El profesor Huerta de Soto es sin duda alguna una de las voces más autorizadas del pensamiento liberal en el mundo. Y sus propuestas, realizadas del profundo conocimiento de las aportaciones de la Escuela Austriaca del Pensamiento Económico, a nadie dejan indiferente. Es un gran conocedor y defensor de los orígenes hispanos de la ciencia económica, uno de sus más productivos campos de investigación. El gran interés que ha suscitado esta conferencia y el elevado número de confirmaciones nos ha obligado incluso a abrir las salas contiguas, las salas del edificio principal. Muchas gracias a todos los que no habéis podido entrar en este auditorio. Gracias por vuestro interés y comprensión. Y también un saludo especial a los que nos siguen a través de las redes sociales, en especial a través de Twitter. Jesús Huerta de Soto nació en Madrid en 1956. Ya me he delatado yo también. Doctor en Ciencias Económicas y doctor en Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid, como dije antes. Sobresaliente cum laude y premio extraordinario de fin de carrera. A la temprana edad de 26 años recibió el Premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos por su estudio sobre la privatización de las pensiones en España. Es además actuario matemático por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Stanford, donde realiza estudios superiores de Economía Política, becado por el Banco de España. El profesor Huerta de Soto es en la actualidad catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su indiscutible talento y entusiasmo académico e investigador han favorecido que florezca a su alrededor un nutrido grupo de jóvenes investigadores que han puesto en valor el legado de grandes pensadores y economistas como Carl Wengen, Eugen von Bauheg, Ludwig von Mises, del cual va a hablar más en particular, y otros. A lo largo de su prolífica carrera docente e investigadora ha recibido numerosos galardones, entre ellos el premio Adam Smith, concedido por el Centro para la Nueva Europa de Bruselas, el premio Franz Kuhl Memorial Prize for Excellence in Economic Education, concedido por la Universidad de Economía de Praga, y muchos otros premios. Jesús Huerta de Soto es doctor honoris causa en ciencias sociales por la Universidad Francisco Marroquín, y en economía por las universidades Alexandru, Johan Kuzat de Rumanía, y Financial University under the Government of the Russian Federation de Moscú. Es miembro de la Montpelegan Society, así como de la Royal Economic Society de Londres, y de la American Economic Association. Es patrono de la Fundación Instituto Madrileño de Estudios Avanzados para las Ciencias Sociales. Fundador y director de la revista científica Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política, y editor español de las obras completas de Hayek, en 22 volúmenes, de los que hasta ahora se han publicado 8 en español. Así como de los 44 volúmenes aparecidos en la nueva Biblioteca de la Libertad de Unión Editorial. El profesor Huerta de Soto es autor de numerosos trabajos y artículos de investigación sobre temas de la especialidad. Entre ellos destacan planes de pensiones privadas, en el 84, lecturas de economía política, socialismo, cálculo económico y función empresarial, estudios de economía política, dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Las escuelas austriaca, perdón, la escuela austriaca, mercado y creatividad empresarial, nuevos estudios de economía política, ahorro y previsión en el seguro de vida, y otros ensayos sobre seguridad social y planes privados de pensiones, The Theory of Dynamic Efficiency, y es igualmente coautor, junto con Alejandro Nieto García y otros autores, del libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española, dirigido por Rafael Termes y publicado en 1996 por el Instituto Superior de Estudios Empresariales. Jesús Huerta de Soto ha publicado 42 artículos en revistas científicas de economía y ciencias sociales, así como 24 capítulos de otras tantas obras colectivas. Ha dirigido 16 tesis doctorales y la edición en vídeo de uno de sus cursos universitarios ha sido seguida a través de la página web del Instituto Juan de Mariana por más de 67.000 estudiantes, debiendo destacarse que alguna de sus clases, como la dedicada a la caída del Imperio Romano, ha sido vista en YouTube por más de 350.000 personas. Todo ello ha motivado que Jesús Huerta de Soto sea el profesor español de economía más citado en Internet, el profesor español de economía más citado en Internet, con más de 1.250.000 citas y referencias, según los analistas y buscadores de la red, más solventes. Bueno, he hecho un resumen y hablo muy deprisa porque estoy abrumada. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sonsoles, por acompañarnos también. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta, a María del Pino, a la que conocí hace 38 años. No hagan cábalas sobre su edad. Creo que le dieron un permiso especial para ir con 4 o 5 años a la universidad. También a la Fundación Rafael del Pino. Leía antes esta frase del fundador de Rafael, que me parece que es una frase eminentemente austríaca, que habla sobre el conocimiento y la creatividad empresarial. O sea, que estamos en casa de austríacos. Y también a Amadeo Petitbo, el director de la Fundación, por haberme invitado. El origen de esta conferencia está en una remisión que hice de la segunda edición de la teoría del dinero y el crédito de Mises, que acabamos de publicar para celebrar el centenario de este libro. Mises lo publica en 1912. Han pasado 100 años y es un libro de plena actualidad. De hecho, todo lo que voy a decir hoy aquí, en un sentido o en otro, de una manera o de otra, está inspirado en la obra del gran Mises. Y por eso creo que es de justicia que hoy dediquemos esta lección a Ludwig von Mises. He dejado unas separatas. Algunos de ustedes ya las habrán recogido, porque, claro, lo que pretendo hacer es nada más y nada menos que sintetizar el contenido de mi obra sobre la teoría de los ciclos, que es un libro que tiene 880 páginas. Esta es la versión de bolsillo. Y voy a intentar sintetizarlo en una hora. De todas maneras, si alguien quiere saber exactamente mi pensamiento, hace un año tuve la oportunidad de hacer esta presentación en la London School of Economics. No se ha publicado esta conferencia en español, pero sí que está en inglés y por eso la tiene a su disposición. Y luego también, muy recientemente, he escrito un artículo que se titula En defensa del euro, un análisis austriaco. Esto es resultado de un cariñoso debate que tengo con mi directo discípulo aquí presente, Philippe Bagus, que como buen alemán está en contra del euro. Pero yo solo dejo que estén en contra del euro los alemanes, no el resto de los miembros de la Unión Europea. Luego se lo perdonamos a Philippe Bagus. Y creo que al final de la conferencia, si puedo, resumiré muy brevemente el contenido del artículo, pero en todo caso está a su disposición para que vean exactamente cuál es mi posición al respecto. Y nada más, sin más preámbulos, voy a empezar. No podemos fibulizar, estamos en una profundísima recesión económica. Hay en nuestro país más de 5 millones de paraos y hay un millón y medio de familias casi con todos sus miembros en paro. O sea que lo que vamos a estudiar hoy tiene una importancia esencial. Y yo me atrevería a decir que todos los problemas que nos afectan, todos los sufrimientos económicos que tenemos, nosotros, las empresas, los trabajadores, etcétera, tienen su origen en algo que ocurrió en el Reino Unido, en Inglaterra, el 19 de julio de 1844. ¿Qué pasó ese día fatídico, el 19 de julio de 1844? Muy sencillo, ese día se aprobó, se promulgó en Inglaterra la Ley Bancaria de Peel, Peel's Bank Act. Es una ley que de alguna forma supuso la culminación de décadas de debate entre dos escuelas de pensamiento económico, que trataban de dilucidar, de explicar por qué Inglaterra, desde el surgimiento de la Revolución Industrial, se veía afectada de ciclos recurrentes, de burruja especulativa, crisis financiera y recesión económica. Por un lado estaba la escuela bancaria, la Banking School, y por otro lado la escuela monetaria, la Currency School. Tenían razón los teóricos de la escuela monetaria, de la Currency School, que fueron capaces de diagnosticar exactamente, gran parte, en gran medida, las causas de esos ciclos recurrentes de auge y recesión. Ellos achacan esos ciclos a un fenómeno curioso que afecta a la banca de la época, concretamente al negocio que desarrollaban los banqueros privados en la Inglaterra de entonces, que consistía básicamente en la emisión de papel moneda, de billetes de banco, sin respaldo de dinero de verdad, entonces oro al 100%. Este es un negocio curioso que se desarrolla a partir de la creación del Banco de Estocolmo en 1656. Es fácil de entender. En un primer momento los banqueros actúan legítimamente y a cambio del oro que se les deposita, entregan un recibo que certifica el dinero que se les ha dado en depósito. En la medida en que los clientes de los bancos confían en que el banco es solvente y va a cuidar bien esos depósitos, pues empiezan a pagar y a aceptar como medio de pago no el oro en sí, sino los correspondientes recibos. Entonces, algún banquero más vivo que otros, pues enseguida se da cuenta de este fenómeno y empieza a verse tentado a emitir más recibos que el oro originariamente depositado. Los técnicos de la currency school se dan cuenta de que esto tiene un efecto inicialmente de burbuja, porque lo que hace el sistema bancario es emitir más papel moneda que el oro originariamente depositado. Esto impacta al sistema económico creando una burbuja. Hay una mayor demanda monetaria y los precios suben. Lo cual da lugar a una sensación de euforia. Todos contentos. Luego hablaremos sobre esto. Pero a la larga se produce un efecto contrapuesto, porque los precios empiezan a subir en Inglaterra y entonces, en términos relativos, es más barato comprar los bienes y servicios en el continente, al otro lado del canal. Entonces, aumentan las importaciones, disminuyen las exportaciones, los vendedores franceses, alabanes, etcétera, exigen oro, van a retirarlo a los bancos ingleses, pierden reservas e inmediatamente se producen las primeras crisis financieras y todo se desmorona. Crisis financiera, recesión económica. Y el que más o el que menos hemos visto la película Mary Poppins. Hemos visto cómo hay una corrida bancaria. Por dos peniques los niños salen corriendo, de pronto se pierde la confianza, se cierra el banco. Y esos eran los fenómenos que explican los teóricos de la Currency School. Y hay un debate maravilloso. Luego, si tengo tiempo, al final les voy a leer algunas partes de la argumentación de ese Robert Peel, justo antes de que se sometiera a votación la ley. Y hay un debate, desde luego, que más lo quisiéramos para nosotros. El nivel, la altura teórica y científica de lo que se debatía en Inglaterra, en el Parlamento inglés en esos años, es años luz de lo que hoy en día estamos acostumbrados en cualquier Parlamento moderno. Y efectivamente, la ley de Peel supone, de alguna forma, el triunfo y la plasmación legislativa del triunfo de los teóricos de la Currency School, porque en esa ley lo que se establece es que queda prohibido emitir, lo obvio, recibos por encima del volumen del dinero en oro originalmente depositado en el banco. Es decir, se establece la obligación del coeficiente de caja del 100% en relación con el papel moneda emitido por la banca. Por cierto, lo que hace la ley de Peel, en última instancia, es dar carta de naturaleza a uno de los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado y un sistema capitalista para funcionar. Es un respeto escrupuloso, en el caso del depósito, al cumplimiento de los certificados que, de alguna forma, justifican el dinero que se ha recibido. De hecho, si alguien, digamos, que emite más recibos de lo que de verdad ha recibido, está cometiendo varios delitos. Y creo que hay finos juristas en la sala. De entrada, falsificación en documento público, gracias, y estafa. Entonces, la ley de Peel prohíbe, la ley de Peel prohíbe que eso se siga haciendo y supone un triunfo de los teóricos de la Currency School y, además, la plasmación legislativa apoyada por los ciudadanos ingleses de un cambio legislativo en el que se pone una enorme esperanza. Porque se piensa que, a partir de entonces, Inglaterra quedará ya exenta de sufrir esos ciclos recurrentes que, desde las guerras napoleólicas y en pleno surgimiento con enorme fuerza de la revolución industrial, venía afectando al Reino Unido. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de la ley y del éxito que supuso, la ley de Peel fue un enorme fracaso. Y esto es algo tremendo, porque ha venido afectando al mundo occidental y sigue afectando hoy en día. ¿Por qué fue un fracaso la ley de Peel? Muy sencillo. Porque olvidó exigir también el mantenimiento del coeficiente de caja del 100%, no solo en relación con la emisión de papel moneda, sino también, olvidó exigirlo en relación con otro negocio que venían haciendo los bancos privados, la emisión de depósitos a la vista. Esto es algo que a muchos no peritos en economía, e incluso a muchos peritos también les cuesta entender. Pero desde el punto de vista económico no hay ninguna diferencia entre la emisión de recibos falsificados, es decir, de papel moneda sin respaldo, y la emisión de depósitos sin respaldo. De hecho, el asiento contable es prácticamente el mismo. La emisión de papel moneda es billete que creas de la nada y lo prestas, es préstamo en el activo a billetes emitidos en el pasivo. Cuando la ley de PIL prohíbe seguir haciendo este negocio, pues entonces lo único que hacen los banqueros privados es redirigir su negocio. Ya no podemos seguir emitiendo papel moneda en exceso al oro recibido, vamos a sustituir ese negocio por el que es el mismo, la emisión de depósitos a la vista. Préstamo a un simple asiento en los libros de contabilidad del banco, en el pasivo, a depósito a la vista. Y entregamos un talonario al cliente para que empiece a pagar. ¿Por qué la ley de PIL olvidó exigir el 100% también en relación con los depósitos a la vista? Lo cual hoy en día nos parece a todos obvio. Pues lo olvidó sencillamente porque a la sazón los teóricos de la economía no tenían claro que los depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria de manera idéntica como forman parte pues el dinero en efectivo. Entonces el oro y los correspondientes billetes de papel, moneda. Es una tragedia porque 300 años antes de este debate y de esta ley esos grandiosos pensadores de nuestro siglo de oro los escolásticos de la Universidad de Salamanca ya habían descubierto que los depósitos a la vista forman parte de la masa monetaria. Concretamente Luis de Molina se refiere en latín y utiliza el término quirographis pecuniarum dinero escriturario dice que genera de la nada la banca en forma de asientos en sus libros de contabilidad y de hecho añade que no sería posible el intercambio con un nivel de precios tan alto de la gran cantidad de mercancías que trocan de manos en las ferias castellanas de Medina del Campo Villalón y Medina del Río Seco si no fuera por este dinero escriturario estos apuntes en el pasillo de los bancos relativo a los depósitos a la vista que crean de la nada los banqueros. ¿Qué distinto hubiera sido la historia del mundo? Desde luego no estaríamos aquí comentando hoy esto si este conocimiento no se hubiera olvidado y lo hubieran tenido en cuenta los teóricos y los legisladores que dan lugar a la ley de PIL. Además, Luis de Molina añade que cometen pecado mortal los banqueros y por tanto van al infierno cuando no mantienen un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista. Aunque aquí el delito es distinto ya no es delito de falsificación en documento por falsificar un recibo y estafa por incluirlo en el sistema económico sin haber detrás oro en efectivo. Aquí el delito el pecado mortal es apropiación indebida. Y además razona de manera muy contundente dice que en todo depósito a la vista de bien fungible y da lo mismo que sea trigo en un silo o aceite en una almazara o dinero en un banco. Cuando el depositario encargado de la guarda o custodia no mantiene en todo momento el equivalente en cantidad y calidad lo que en derechos romanos se llama el tantumdem a lo originariamente depositado comete un delito de apropiación indebida. Ellos eran moralistas no se consideraban economistas entonces en su terminología dicen pecado mortal y al infierno. Yo solo explicaba esto a Rafael Termes el hombre antes de fallecer y la verdad es que me parece que le causé problemas de conciencia graves. De hecho tengo una carta manuscrita de él y esto se lo ofrezco en su honor porque nos estará viendo desde el cielo donde me viene a decir dice querido Jesús acabo de leer tu obra y después de estudiar lo que dice sobre el depósito bancario yo he dedicado toda mi vida a la banca pensando que hacíamos una labor muy positiva intercambiando plazos financiando etc pero ahora ya necesito tiempo para pensar no me puedo pronunciar muchas gracias un abrazo Rafael si tenemos en cuenta lo que sucedió en la ley de PIL con estos antecedentes creo que ahora para todos los que estamos aquí será relativamente sencillo entender aunque siquiera sea de forma sintética cómo ha sido la evolución de todo el sistema financiero y bancario desde entonces hasta hoy porque a pesar de sus buenas intenciones la ley de PIL es una victoria pero es una victoria pírrica y fracasa los bancos como he dicho antes simplemente cambian un poco la forma de hacer negocio de emitir papel moneda a emitir depósitos y cuál es el resultado de esto pues que no se evitan los ciclos recurrentes de burbuja especulativa auge exuberancia irracional crisis financiera y recesión económica y entonces todo el prestigio y todo el apoyo ciudadano que tuvo la ley de PIL cae por los suelos cada pocos años se reproduce la burbuja los ciudadanos no saben no son capaces de entender que habían hecho mal claro hay que salvar a los bancos hacer el bailout salvamento de la banca y entonces no hay más remedio que crear los propios banqueros privados lo demandan un prestamista de última instancia que saque a los banqueros de los momentos de apuro que la experiencia demuestra que regularmente se reproducen una y otra vez en un primer momento el prestamista de última instancia es el banco privado más importante el banco de Inglaterra pero claro para que el banco de Inglaterra pueda salvar en los momentos de apuro a los bancos privados es preciso que sea capaz de crear de la nada toda la liquidez precisa y hay un problema con el oro y es que el oro no se puede crear de la nada o sea los políticos han estado buscando la tan ansiada piedra filosofal durante siglos para financiar sus guerras gastos compra de clientelismo político etcétera y no lo han encontrado o mejor dicho si lo han encontrado ahora veremos que lo han encontrado precisamente en esto y entonces cada vez que hay una crisis el banco de Inglaterra sale a apoyar a los bancos privados pero es necesario que pueda crear liquidez entonces que ¿cómo se puede solucionar el problema? muy sencillo a través de leyes de curso forzoso o legal en el caso de España a través de un decreto que establece Chegaray en el año 1871 se obliga a aceptar como medio liberatorio de pago las libras en papel emitidas por el banco más importante que es el prestamista de última instancia luego vemos la lógica de los acontecimientos el error cometido por la ley de PIL aunque iba bien dirigida la necesidad de crear un prestamista de última instancia que luego terminaba siendo el banco central la introducción de un medio de pago puramente fiduciario con la capacidad de expandir la oferta monetaria como haga falta en cada momento cosa que impedía el oro y eventualmente la salida o abandono del patrón oro y así increíblemente hasta hoy es increíble que en pleno siglo XXI seamos herederos de este accidente histórico y lo que vamos a hacer es explicar ahora con un poco más detalle de qué manera este proceso de expansión crediticia sin base de ahorro real que tiene su origen nada más en la inyección de dinero en forma de depósitos impacta en la economía real induciendo errores sistemáticos de ahorro e inversión en la estructura productiva real que tarde o temprano se ponen de manifiesto en forma de una crisis primero financiera luego una recesión económica y luego una crisis presupuestaria lo que voy a hacer en suma es explicar la teoría austriaca del ciclo económico voy a procurar hacerlo en diez minutos y esto exige previamente les voy a pedir a todos los presentes que hagan un poco de esfuerzo intelectual yo sé que a estas horas de la tarde después de haber trabajado todo el día pues a lo mejor se hace un poco cuesta arriba pero lo que voy a hacer es tratar de resumir la teoría del capital porque la teoría del capital es la gran ausente en los no solo en los libros de texto en los programas de economía prácticamente en todo el mundo hasta los años 30 del siglo pasado era esencial su conocimiento pero el vendaval keynesiano monetarista y macroeconomista ha hecho que se olvide que se deje de estudiar la teoría del capital y yo tengo la tesis mantengo la tesis de que es imposible entender nada de lo que pasa en economía sin dominar la teoría del capital y de hecho yo hasta que no me leí y dominé las 1200 páginas de capital und capital things de von Baberk no entendí nada de lo que pasa en economía la teoría del capital es la teoría que explica el puente o la conexión que hay entre el lado monetario y el lado real de la economía esto es lo importante de que manera la capacidad impulsora del dinero afecta a la estructura por etapas temporales del proceso de producción de la economía real y claro si no tienes este conocimiento porque eres un pobre economista keynesiano o monetarista o de Chicago pues entonces tus gafas teóricas te impiden ver lo que está pasando en la realidad que cueste que no lo digo con ánimo peyorativo ni nada simplemente constatando una realidad y para entender lo que voy a decir ahora les rogaría a todos que hagan el esfuerzo de visualizar el proceso productivo de una economía real por ejemplo utilizando cualquier sector concreto o bien concreto vamos a suponer que es el caso de la fabricación de un automóvil de acuerdo con los teóricos austríacos todo proceso productivo conlleva tiempo que está constituido por una serie de etapas sucesivas y los procesos productivos conforme la economía avanza cada vez son más largos desde el punto de vista temporal y a su vez más productivos desde que se diseña el automóvil hasta que se decide ese modelo concreto recién diseñado yo que sé un híbrido etcétera ponerlo en producción se extrae el mineral de hierro en una segunda etapa de las minas se convierte otra etapa en acero luego pasa a otra etapa y luego hay una etapa de montaje unos robots luego se comercializa se distribuye y se vende hay una serie de etapas sucesivas que en conjunto puede suponer años ahora mismo se están diseñando los coches que compraremos nosotros dentro de siete u ocho años yo cuando explico esta clase a mis alumnos me dicen profesor está usted equivocado hemos ido al musafes y está usted equivocado cada coche tarda en producirse un minuto porque hemos visto que salía un coche y otro coche y otro coche digo no no el que está equivocado es usted señor alumno vaya usted para atrás cada uno de esos coches ha llevado ocho años producirlo no tenga usted la visión del equilibrio general flujo circular de la renta en la que el proceso temporal no existe la visión de los economistas normales que salen de la universidad piense usted con lógica entonces entendiendo el proceso productivo como un proceso constituido por etapas se entiende muchas cosas en economía la primera es que la mayor parte del esfuerzo empresarial humano y de los trabajadores está no en las etapas próximas al consumo sino en las etapas más alejadas del consumo otra cosa que se entiende muy bien es porque la contabilidad nacional prácticamente es inútil no vale para seguir el ciclo porque las cifras de producto nacional o interior bruto solo recogen los bienes de consumo final y los bienes de capital que llegan al usuario final pero no tiene en cuenta para nada todas las etapas previas es decir no se incorpora en el producto interior bruto el valor del mineral que sale de la mina ni de la empresa que hace el diseño ni la que fabrica los carburadores etcétera de alguna forma aproximadamente dos tercios del esfuerzo empresarial y de los factores de producción de los trabajadores de la economía son eliminados de un plumazo del cómputo de las cifras del producto interior bruto ya vamos a ver que esto va a tener unas consecuencias tremendas a pesar de su nombre las cifras de PIB brutas no son brutas la cifra del producto interior bruto es el concepto desde Kuznet de producto interior bruto es una excrecencia una protuberancia keynesiana a Keynes le interesaba exagerar la importancia del consumo y era muy fácil eliminemos todas las etapas previas oiga que ahí es donde estamos todos trabajando no importa el argumento es que hay que evitar la doble contabilización criterios de valor añadido oiga es que el carburador que hemos producido este año no tiene nada que ver con el carburador que está en el camión que vendemos este año no, no importa vamos a hacer aquí una abstracción etcétera ya veremos esto las consecuencias que tiene enseguida y lo que vamos a ver ahora lo que vamos a hacer ahora una vez que ya tenemos visualizado el proceso productivo por etapas vamos a explicar en primer lugar de qué manera en una economía de mercado no intervenida hay una tendencia inexorable que lleva a que el ahorro genuino se invierta bien ¿qué entiendo por ahorro genuino que se invierta bien? pues que se invierta de una manera sostenible conforme a los deseos de los consumidores en pocas palabras lo que voy a explicar es por qué la tan manida paradoja del ahorro o frugalidad keynesiana o la teoría del subconsumo keynesiano es falsa desde el punto de vista teórico porque todas las teorías del subconsumo son erróneas vamos a ver si de pronto disminuye la preferencia temporal y la sociedad decide en general ahorrar más se producen tres efectos micro de extraordinaria importancia que tienden a canalizar el ahorro voluntario de una manera sostenible en inversiones viables en primer lugar surge un efecto de disparidad de beneficios entre las diferentes etapas de los procesos productivos si ahorramos más consumimos menos y esto tiene un efecto de menos demanda monetaria de bienes de consumo es decir tiene un efecto depresor sobre las empresas que venden bienes y servicios de consumo por ejemplo el corte inglés los restaurantes etcétera como consecuencia de esto los beneficios de estas empresas se resienten y en términos relativos pasan a ser inferiores comparados con los beneficios de las empresas que operan en los sectores que trabajan en las etapas más alejadas del consumo esto es una primera señal microesencial porque los beneficios empresariales son la señal esencial del mercado que indican a los empresarios que deben hacer o que no deben de hacer y si hay menos beneficios relativos en el consumo inmediato o pérdidas incluso y se mantienen en las etapas más alejadas del consumo que están produciendo no para el consumo inmediato están diseñando coches para el consumo de dentro de siete años o extrayendo mineral de hierro para vehículos dentro de cuatro lo que pasa sobre el consumo hoy a ellos no les afecta entonces esa disparidad de beneficios relativos les lleva a redirigir la inversión y les dice a los empresarios dejar de invertir en el consumo inmediato e invertir en proyectos de inversión que van a madurar en un futuro más alejado el segundo efecto micro tiene que ver sobre los tipos de interés y es que un aumento del ahorro en general a igualdad de circunstancias supone una disminución de la tasa de preferencia temporal supone una disminución de los tipos de interés el tipo de interés es un precio esencial en el mercado es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros es el precio clave que de alguna forma permite la coordinación intertemporal entre los que invierten los que ahorran y los que consumen es el precio que por ser más importante más libre y menos manipulado debería de estar en el mercado y sin embargo es una tragedia que es el más intervenido el más manipulado por políticos gobernantes bancos centrales etcétera la bajada del tipo de interés que da lugar que es resultado del aumento del ahorro hace que el valor actual de la corriente futura de productividad de productos de cada bien de capital sea mucho más alto es decir tiende a hacer más elevado el precio de mercado de los bienes de capital que es otra señal esencial que les dice a los empresarios redirigir vuestro esfuerzo inversor hacia la producción de bienes de capital y conforme más baje el tipo de interés hacia la producción de bienes de capital que maduren en un futuro más lejano y hay un tercer efecto micro también esencial que es el efecto que Hayek denomina el efecto Ricardo aunque en realidad lo deberíamos de denominar entre nosotros efecto Hayek lo que pasa es que Hayek era muy caballero y entonces pensó creyó ver un antecedente en las obras de Ricardo y lo llama así efecto Ricardo este es el efecto que tiene el aumento del ahorro sobre los salarios reales la idea es muy sencilla podríamos dedicar tardes un aumento del ahorro hace que los precios de los bienes de consumo en términos relativos tiendan a bajar si los precios de los bienes de consumo bajan con igualdad de salarios nominales significa que los salarios reales suben y al ser en términos relativos más costos a la mano de obra en el margen los empresarios empiezan a sustituir trabajadores mano de obra por equipo capital por bienes de capital se despiden trabajadores de las etapas más próximas al consumo y la pregunta que hago es despido trabajadores porque ahora son más onerosos los salarios en términos reales son más altos sobre todo teniendo en cuenta que vendo menos porque estoy próximo al consumo en el corte inglés y entonces voy a quitar tres trabajadores y voy a poner un ordenador la pregunta es ¿quién produce los bienes de capital que son demandados como consecuencia del efecto Ricardo? Precisamente los trabajadores que son despedidos de las etapas más próximas al consumo como vemos los tres efectos tres efectos micro van los tres en la misma dirección y terminan consolidando una estructura productiva más capital intensiva con más etapas que maduran en un futuro más lejano y este es el proceso de desarrollo y de crecimiento económico más sano que cabe concebir porque conforme una estructura productiva se hace más rica en etapas de bienes de capital termina siendo más productiva cuando se culminan esas etapas se consolidan y hay respaldo de oro real para hacerlo llegan un número mucho mayor con una calidad más elevada de bienes y servicios de consumo a los consumidores finales que ven por tanto como el desarrollo económico de manera sostenible y continuada crece y de hecho si algo caracteriza el desarrollo económico o si quieren ustedes en un flash en el momento presente qué diferencia una economía avanzada Estados Unidos Suiza de la de la India es que en la India se trabaja menos por eso son más pobres o que son más tontos o que no estudian no 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 la diferencia es el equipo capital bien invertido disponible por trabajador en Estados Unidos Suiza o en cualquier país desarrollado respecto de la India en la India están recogiendo a mano el arroz o con un agrado de bueyes y en Estados Unidos un trabajador con un tractor hará en una mañana 200 hectáreas pero claro para hacer el tractor ha sido preciso un ahorro durante un periodo de tiempo muy prolongado bien invertido durante unas etapas muy prolongadas en el tiempo la diferencia está en el ahorro bien invertido en el tiempo acumulado que suponen los bienes de capital bien invertidos bueno he hecho esta introducción porque creo que ahora va a ser facilísimo que comprendamos por contraste y oposición que pasa que pasa si se produce un proceso de expansión crediticia es decir un crecimiento de los créditos que se conceden a los empresarios pero que está financiado no con ahorro genuino previo sino a través de este proceso de creación monetaria que quedó abierto en la ley de PIL simplemente pues que María del Pino que es una buena empresaria le doy un millón de euros a depósito a la vista que es así como lo hace la banca María del Pino activo un millón de euros pero esta María del Pino a mi pasivo depósitos a la vista un millón de euros toma María un talonario hombre podríamos hablar mucho sobre el multiplicador bancario otras personas a lo mejor lo visualizan más vamos a decir más aunque al final el resultado es este que he dicho yo pongo un depósito a la vista de un millón de euros en un banco y entonces el banco lo deposito nadie dudará que eso forma parte de mis saldos de tesorería igual de bien o más que si los tuviera en mi casa o en mi bolsillo acto seguido el banco y además de formato completamente legal no piensa que comete pecado mortal ni que va al infierno ni que es un delincuente por apropiación indebida obtuvo un privilegio artículo 180 del código de comercio para actuar de esta manera que no tiene ningún otro agente económico ningún otro depositario ni de trigo ni de aceite ni nada sobre eso podíamos hablar acto seguido el banco coge y dice bueno con el 10% tengo suficiente para las retiradas normales voy a prestar 900.000 euros y los presta a un empresario ve aquí hay un proceso de creación de la nada de dinero que es obvio una doble disponibilidad yo nadie duda que el millón de euros forma parte de mi saldo de tesorería depositado en el banco y luego hay 900.000 que también tiene el que ha recibido el préstamo el prestatario pero es que el asunto lo termina aquí porque cuando el prestatario paga paga a sus proveedores etcétera que a su vez utilizan el mismo banco u otros depositan los 900.000 el crecido de los 900.000 dice me quedo con 90.000 y presto 810.000 y así sucesivamente en cadena si ustedes agregan los balances de toda la banca el resultado es el que he indicado al principio ni siquiera hace falta agregarlo no piensen ustedes un banco grande que tenga una cuota de mercado muy elevada precisamente por eso los bancos su ideal es fusionarse todos hasta llegar a ser uno solo en el mundo va a dar nombres pero no los doy Santa Andrés Central Hispano Bilbao Vizcaya Popular todos juntos uno solo entonces es el ideal del banco porque como no le pueden retirar reservas directamente un millón a depósito de la vista ¿qué pasa cuando los empresarios reciben la expansión crediticia de nueva creación no respaldada por ahorro real? bueno vamos a verlo pero previamente tengo que hacer una pequeña digresión sobre el efecto letal corruptor que genera que generan las burbujas en las sociedades porque cuando se recibe el nuevo dinero los empresarios no saben si esto procede de ahorro genuino o es creación de expansión crediticia lo pueden intuir pero a caballo regalado no le miren los dientes si además va a la banca y te persigue poco menos que hasta tu casa para que les tomes un préstamo como hemos sido todos testigos en la época de la burbuja bueno pues venga a río revuelto ganancia de pescadores es tremendo el daño que hace en una sociedad la expansión crediticia de la burbuja miren en esa época es tremendo porque es como la droga es como el que se droga yo diría decía Marx que la religión es el opio del pueblo yo digo que el opio del pueblo es la expansión crediticia no hay ninguna duda todos contentos todos contentos buenismo al máximo todo el mundo es bueno y todo va fenomenal los empresarios encantados cualquier proyecto empresarial por alocado que sea en la época de la burbuja encuentra financiación están como una moto y hay que tener en cuenta que el empresario a veces es como un caballo desbocado tan importante es dar financiación al proyecto viable como quitársela al que es un proyecto alocado pero claro en la etapa de la burbuja todos los proyectos parecen viables qué error más grave Basilea 2 Basilea 3 dicen no esto fue la burbuja ha sido el resultado de la avaricia la avaricia hay unos tíos ahí en Wall Street avariciosos o en Londres y quieren forajar los bonos claro sigo por los bonos y además claro es que esta gente por ganar dinero han prestado a quien no debían incluso hipotecas a unos pobres negros que en Alabama que no se iban a pagar nunca y así es la historia que además termina hasta en encíclicas papales la crisis y el resultado de la avaricia en la época de la burbuja prácticamente todos los proyectos empresariales parecen viables ahora hay muchos responsables que firmaron préstamos sindicados o no de los bancos que están dados de baja por depresión en su momento en su momento lo hicieron de buena fe no piensen ustedes que eran avariciosos ni criminales ni que si los bonos hay de todo pero no hay un mito desde Schumpeter de que la expansión criticia es muy buena porque permite que haya más inversión vamos a ver que ese es un mito gravísimo es un error gravísimo vamos a verlo luego enseguida los empresarios encantados en la época de la burbuja los trabajadores también porque fíjense en el proceso de ahorro genuino se liberaban trabajadores de las etapas más próximas al consumo cuando aumenta el ahorro y con ellos se direccionaban hacia las etapas más alejadas de hecho una de las manifestaciones de una economía desarrollada es que cada vez menor proporción de trabajadores están en el consumo y mayor proporción en las etapas alejadas cuando el proceso tiene su origen en expansión crediticia no se liberan factores originarios de producción de ningún sitio porque no ha aumentado el ahorro y entonces los empresarios con la nueva capacidad monetaria que han recibido de la banca demandan factores de producción cuyo precio crece como la espuma hay una gran demanda de trabajadores no hay trabajadores suficientes necesitamos 5 millones y medio los que hagan falta de inmigrantes los sindicatos encantados cualquier petición que se pida que en circunstancias normales parecería alocada en la precipitación de sacar adelante el proyecto los empresarios terminan diciendo que sí que es lo fácil si además tenemos toda la financiación que haga falta quién ha dicho que hay algún problema los comerciantes encantados los que están en el sector del consumo encantados recuerden la burbuja todos los restaurantes llenos meses para conseguir una mesa eso solo pasa en Madrid ahora en dos restaurantes uno se llama ten con ten y otro en paraguas los demás todos vacíos los políticos y los funcionarios encantados porque en ese momento de burbuja ellos se apuntan el tanto y dicen esto es resultado de la bondad de mi política económica votarme y lo curioso es que los ciudadanos se lo creen y les votan es más me decía el otro día un funcionario del ministerio de Hacienda dice Jesús es que en la época de la burbuja nos crecieron los ingresos públicos a dos dígitos al año al once doce trece quince por ciento y dice en el ministerio de Hacienda nadie preguntó por qué si viene dinero callados no digo nada podemos financiar lo que haga falta unir todas las capitales de provincia de España con AVE incluyendo Baleares y Canarias podemos financiar lo que queramos y además incluso nos echamos el rentoy presumimos de que vamos a equilibrar los presupuestos qué es lo que pasa que con el nuevo dinero el dinero de nueva creación se financian etapas como si el ahorro hubiera aumentado por ejemplo el IVA el IVA es un impuesto que recae sobre el usuario final pero lo adelantan los empresarios todas esas etapas de nueva creación con el dinero financiado con expansión crediticia adelantan IVA por ejemplo luego veremos que todas esas etapas con la misma facilidad con que se crean desaparecen de un plumazo de la misma manera que nadie entendió me decía no podía decir el nombre el alto funcionario del Ministerio de nuestro Ministerio de Hacienda nadie entendía por qué crecía el 15% la recaudación de los ingresos públicos cuando el PIB solo crecía el 3 o el 4 ya saben ustedes que el PIB no mide nada más que un tercio de lo que pasa en la economía real tampoco nadie entendió nada de por qué cayó en el año 2009 un 15% la recaudación los políticos encantados y en general toda la sociedad se instala en una sensación de euforia el mensaje para los jóvenes es letal porque el mensaje para los jóvenes es que se puede conseguir lo que se quiera sin esforzarse uno el mensaje que se da en la sociedad es que podemos lograr lo que queramos sin el sacrificio que supone el ahorro y el esfuerzo disciplinado y esto acaba con todos los hábitos de esfuerzo de disciplina y de trabajo que necesita una sociedad sana se genera una enfermedad social vamos a hablar vamos a hablar de los sindicatos esto es especialmente grave porque el proceso además de euforia cubre las espaldas a los sindicatos lo que en circunstancias normales las peticiones desproporcionadas que en circunstancias normales se harían inmediatamente evidentes en términos de pérdida de competitividad en la burbuja no se notan porque la expansión crediticia y la euforia lo tapan todo además el crecimiento de los precios hace que en última instancia los salarios reales por una vía o por otra se terminen reajustando los sindicatos pueden seguir apuntándose medallas como si estuvieran haciendo una labor positiva para los trabajadores sin ningún efecto negativo es un efecto entre los muchos de la enfermedad gravísima social y la democracia la democracia sale perdiendo hace poco me decía un diputado del Partido Popular muy amigo mío que además fue jefe de gabinete del anterior presidente del Partido Popular ya no voy a dar más nombres me decía es que no es democrático Jesús es que cinco gobiernos han sido expulsados en la situación actual del euro y yo le contestaba es lo más democrático que ha pasado en los últimos años no hay nada más antidemocrático que la inflación que la expansión crediticia democracia supone control parlamentario y que los políticos asuman el coste de las medidas que toman y el coste político que tiene subir los impuestos hacer esto y lo otro en la burbuja todo esto no es preciso la profesión del político se supone que es otra se supone que consiste en comprar votos mantener a todo el mundo contento y dar subvenciones por eso están tan desconcertados nuestros políticos ahora porque por primera vez en la historia se han dado cuenta que son funcionarios para administrar un presupuesto limitado por primera vez en la democracia desde que se reinstaló en España y fíjense como lo dicen dice es que estamos condenados a administrar la miseria decía el otro día el presidente de una comunidad autónoma no la miseria no lo que hay esa es su profesión eso cambie usted de chip que sigue con el chip de la burbuja ahora yo pregunto hasta cuando puede durar la fiesta hasta cuando puede durar la burbuja tendría que hacer una digresión sobre keynesianos y monetaristas para los keynesianos y monetaristas que son prácticamente los mismos perros con distintos collares sin ánimo peyorativo lo normal en la economía es la burbuja el estado normal es el de la droga y luego por alguna razón misteriosa una cosa misteriosa de pronto en el caso de los keynesianos los empresarios dicen los keynes y sus acólitos Krugman y compañía lo dice todos todos los domingos tenemos al puñetero de Krugman en el suplemento asalmonado del país diciendo una vez y otra de pronto los empresarios son maníacodepresivos y se levantan una mañana y dicen estoy deprimido no invierto los animal spirits parece para reírse pero es así releía la introducción de Krugman a la teoría general y es que tiene una cara dice un economista serio jamás debe preguntar en una depresión a qué se ha debido olvídese del pasado nunca pregunta a qué se ha debido está usted en una depresión lo que tiene que hacer es inyectar entre esto y la otra declaración que hizo lo ideal para salir de una depresión es una guerra pero claro eso sería muy cruento lo ideal sería que nos atacaran los extraterrestres porque entonces las bajas no serían todas parece broma pero así es los monetaristas primos hermanos tienen la teoría del placking model de Friedman que todo va bien y que lo ideal es la burbuja bueno que no hay burbuja que todo va bien pero que de vez en cuando hay una caída y entonces lo que hay que hacer es el tirón el placking tirón y cuál es el tirón un manguerazo de inyección de expansión crediticia y de dinero son los que dominan la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra o sea que no hay que analizar a qué se debe la situación actual porque a lo mejor se debe precisamente al manguerazo que ustedes propugnan el mercado es una institución muy eficiente en términos dinámicos de hecho mi último libro no se ha publicado en español todavía se ha publicado en Inglaterra y en Estados Unidos con el título de The Theory of Dynamic Efficiency la teoría de la eficiencia dinámica y el mercado tarde o temprano desarrolla seis procesos microeconómicos que tienden a revertir a poner de manifiesto los errores cometidos a revertirlos y a parar la burbuja en el capítulo 5 de mi libro los tienen estudiados con detalle yo los voy a enumerar ahora rápidamente el primer efecto ya lo he dicho antes es un efecto de subida del precio de los factores originarios de producción y de las materias primas porque el impacto monetario hace que los empresarios las demanden como no se liberan porque no hay aumento del ahorro o no hay suficiente liberación porque la expansión criticia crece a un ritmo muy superior al del ahorro crecen los precios recuerden justo antes de estallar la burbuja como estaban las materias primas los commodities el petróleo etc segundo lugar hay un efecto posterior en el tiempo de subida en el precio de los bienes de consumo esto es porque cuando el dinero se llega a los empresarios pagan a sus proveedores y sucesivamente termina llegando al bolsillo de los consumidores y si la tasa de precios temporal no ha cambiado siguen consumiendo y ahorrando en la misma proporción entonces el precio de los bienes de consumo suben además la euforia genera una sensación una ilusión monetaria una falsa sensación de riqueza oye fulanita que el vecino ha vendido el piso que compramos por 300.000 euros lo ha vendido por un millón y medio somos millonarios vámonos en los cruceros costa de crucero costa concordia no somos millonarios lo que somos somos idiotas e imbéciles tú no eres más rico porque tu piso ahora valga si lo vendieras un millón y medio el bien de capital lo que te proporciona es una corriente de productividad en este caso el cobijo tu cobijo en esa calidad en ese barrio etcétera es exactamente el mismo eres igual de rico o pobre que antes lo que pasa es que la ilusión monetaria de la burbuja te lleva a dilapidar tu capital y a consumir en exceso subida del precio de los bienes de consumo además el alargamiento de las etapas que incentiva la expansión crediticia hace que también se produzcan cuellos de botella y ralentización en la llegada de bienes de consumo mientras no se culminen esas etapas que por cierto no se podrán culminar muchas de ellas nunca y esto hace tercer efecto que paulatinamente los beneficios empresariales de las empresas más próximas al consumo empiezan a crecer más rápidamente que el de las inversiones esprendidas con la expansión crediticia lo cual ya es una señal que empieza a hacer titubear a los empresarios pero es que hay otro cuarto efecto microeconómico que es el efecto Ricardo pero ahora al revés la crecida la subida del precio de los bienes de consumo supone una bajada en términos relativos de los salarios reales por tanto a los empresarios les deja de interesar invertir en el margen en la misma proporción tanto empiezan a contratar en términos relativos más mano de obra más shifts más turnos etcétera y claro esto tiene un efecto letal sobre la demanda de los bienes de capital que en última instancia van a producir las etapas financiadas con la expansión crediticia otro quinto efecto importante es la subida de los tipos de interés porque la expansión crediticia se inyecta en el sistema por el sistema bancario todo esto orquestado por los bancos centrales reduciendo el tipo de interés que se pide y con él el resto de condiciones periféricas que se piden en el caso de los préstamos pero cuando ya se ha inyectado la expansión crediticia y empiezan a subir los precios el tipo de interés tiene una componente de riesgo y otra componente por inflación esperada que hacen que los tipos de interés empiecen a subir y además llega un momento en el que la subida de precios asusta a las autoridades monetarias y el green span de turno o el banco central etcétera empiezan a subir los tipos de interés la subida de los tipos de interés hace que el precio el valor actual de los bienes de capital caiga significativamente y con él el de los títulos que lo representan en los diferentes mercados bursátiles financieros etcétera lo cual es ya una señal digamos la puntilla para los empresarios porque se pone de manifiesto que las empresas más alejadas del consumo empiezan a tener pérdidas contables los detonantes pueden ser muchos puede ser una guerra puede ser el sector protagonista de la burbuja puede ser uno u otro las tecnológicas en los años 90 la bolsa ahora las promociones inmobiliarias la construcción etcétera pero eso son cuestiones de detalle el detonante de las hipotecas subprime etcétera pero al final se pone de manifiesto el mercado es muy tozudo he dicho que es dinámicamente eficiente que gran parte de las inversiones financiadas en la época de la burbuja no son sostenibles que son un error económico y son un error económico porque no responden a los verdaderos deseos de los consumidores respecto de qué parte desean consumir y qué parte desean ahorrar en pocas paradas se ha producido en la burbuja una descoordinación generalizada entre los que invierten que en la época de la burbuja última la inversión crecía al 10% al año como media y los que ahorran la tasa de ahorro crecía al 0% incluso es negativa ¿cómo es posible invertir al 10% y ahorrar al 0? ¿quién cubre la diferencia? muy sencillo simplemente quirographis pecuniarum un apunte en el pasivo de los bancos dinero virtual solo en las economías modernas solo aproximadamente la décima parte de la masa monetaria está materializada en dinero en efectivo billetes de banco y moneda fraccionaria de euros y las otras novedécimas partes ¿dónde están? simplemente esos asientos en los pasivos de los bancos a mí me hace mucha gracia cuando la televisión etcétera o los indignados dicen que nos devuelan el dinero ¿cómo que nos devuelan el dinero? como si el dinero estuviera allí y unos delincuentes se lo hubieran llevado no es que con la misma facilidad que se crea de la nada se hace el apunte y se hace el apunte contrario y desaparece el dinero eso no lo entiende la gente yo creo que una de las principales misiones de los profesores de universidad sería explicar este fenómeno en pocas palabras la expansión crediticia induce un error masivo de cálculo en el sistema económico los empresarios se lanzan a invertir como si el ahorro de la sociedad hubiera aumentado cuando de hecho no ha crecido tanto como para sostenerlo es curioso en las grandes recesiones siempre termina habiendo una especie de icono que manifiesta el error de inversión por ejemplo la gran depresión del 29 el Empire State Building viene la gran depresión se termina todo vacío las torres Kío la burbuja del 91 y ahora tenemos ahí cuatro torres en el Real Madrid medio vacías oiga que ha costado cada una 600 millones de euros eso es tirar el dinero lo que se ha hecho es producir una estructura de bienes de capital errónea desde el punto de vista de su estilo su distribución geográfica y su distribución temporal es que era demasiado pronto para construir eso es que los consumidores demandamos y ahora nos damos cuenta unos bienes y servicios con mucha más urgencia que tener eso ahí vacío estas enseñanzas de la teoría de capital explican por qué Basilea 2 y 3 están condenadas al fracaso la reacción de los reguladores ha sido muy ingenua esto es porque no la regulación no es correcta necesitamos mejor y más regulación entre nosotros después de cada crisis financiera y bancaria en los últimos 200 años siempre ha habido una histeria de regular que ha fracasado hasta la siguiente y así sucesivamente igual que va a fracasar Basilea 2 y Basilea 3 no tengan ninguna duda porque solo atacan los síntomas y no las causas profundas dice vamos a hacer una gestión científica del riesgo esto también lo podemos aplicar a solvencia 2 que por aquí hay algún distinguido asegurador como si el riesgo se pudiera gestionar científicamente pero vamos a ver no se han enterado ustedes que en el mundo de la economía no hay riesgo que lo que hay es incertidumbre inerradicable que por tanto no se puede gestionar que no hay una distribución de probabilidades que todo el value al risque es una gran mentira es proyectar hacia el futuro información del pasado que el futuro no es un porvenir que esté ahí y que podamos gestionar científicamente sino que es un por hacer que en función de cómo actuemos será uno u otro que precisamente el supuesto modelo matemático de gestión del riesgo sesga nuestra actuación erróneamente de manera procíclica es que esto es importante no importa la regulación que hagan los bancos centrales ni los modelos matemáticos que incorporen etcétera siempre que haya expansión crediticia no respaldada por ahorro real se inducirán inversiones erróneas y no es culpa de los bonos ni de la avaricia es culpa del error cometido originalmente en la ley de PIL y de que tengamos un sistema bancario orquestado por los bancos centrales basado en la reserva fraccionaria un simple accidente histórico por no escuchar u olvidar lo que dijeron nuestros escolásticos del siglo de oro bien y ahora vamos a ver cómo son las diferentes fases de la crisis en primer lugar son tres básicamente cuando el mercado descubre no importa cuál sea el detonante los errores cometidos se produce siempre una crisis financiera primero luego se inicia una recisión económica y después viene una crisis presupuestaria la crisis financiera es obvia cuál es el activo de los bancos los préstamos que han concedido el pasivo los depósitos que han creado de la nada están equilibrados cuando el mercado descubre que se ha invertido masivamente por error el valor de mercado de los activos de los bancos se reduce a una fracción del que se pensaba que tenían cuando el pasivo es el mismo los depósitos calados de la nada ya circulando por todos los agentes económicos en pocas palabras de la noche al día todo el sistema bancario insolvente y si no fuera qué tragedia y qué paradoja por el salamento de los bancos centrales todo el sistema monetario habría caído aquí los bancos centrales actúan es curioso es el síndrome del bombero pirómano son ellos los responsables de la expansión y los que nos han metido en este lío pero luego aparecen como salvadores de la patria aquí estoy yo Bernanke gracias a mí hemos salvado esto pero si fue usted el que le puso el cerillazo inicialmente no el otro día en el congreso de los Estados Unidos no no hay indicios en serio siempre con la cara preocupado Bernanke de que hubiera una burbuja no hay ningún indicio ni hay consenso venga por favor Bernanke seamos serios no pero él ha leído a Krugman que dice no pregunte usted a qué se ha debido esto ni Grispan no es responsable de nada en segundo lugar la recesión económica y aquí me gustaría dar unas palabras de optimismo vamos a ver cuando se descubren los errores los empresarios las familias los trabajadores todos ponemos manos a la obra para tratar de salvar de la quema lo que se pueda un problema empieza a solucionarse una vez que se detecta dice Mises que la recesión sin duda alguna es ya el comienzo de la recuperación y en este sentido tenemos que ser optimistas así como keynesianos y monetaristas están encantados en la época de la burbuja y ahora preocupadísimos los austriacos somos anticíclicos vamos al revés estábamos preocupadísimos en la época de la burbuja y ahora relativamente optimistas es cierto hay que trasladar masivamente factores de producción y sobre todo mano de obra desde donde se les llevó por error hacia donde deben de estar en España la justicia ha sido rapidísimo porque el mercado es muy rápido y eficiente en un año han desaparecido doscientas mil empresas cinco millones de parados dos millones y medio relacionados con el sector de la construcción han sido despedidos bien despedidos porque no debían de estar allí no era sostenible ahora la asignatura pendiente consiste en rellevar reconvertirlos llevarlos hacia líneas de producción sostenibles y viables y esto que exige esto exige una economía muy flexible un mercado de factores de producción y sobre todo un mercado laboral muy libre puede ser relativamente rápida y el sufrimiento y el dolor relativamente corto y una sociedad puede absorber muchísimos sacrificios si es rápido durante un periodo no relativamente largo si los mercados son libres y flexibles esto exige que no se suban los impuestos y no quiero que esto se convierta en un mitin político porque en la época de la recesión las economías domésticas las empresas necesitan el máximo de renta disponible precisamente para ese término que se utiliza ahora desapalancarse para devolver los préstamos necesitan ahorrar menos mal que no hicieron caso a Zapatero y compañía que decían consuman ustedes había leído un manual de Krugman que había que consumir consuman los que puedan no todos ahorrando eso lo hay que hacer ahorrar y los bancos pues miren los bancos lo hay que hacer es mirar para otro lado que es esto de exigirle más capital más capital pero no le digan ustedes tonterías están lamiendo sus heridas están tratando de digerir los errores y siempre se ha solucionado de la misma manera el apoyo necesario para garantizar los depósitos y tiempo lo demás es de idiotas y viene también la crisis presupuestaria en tercer lugar ya me he referido a ella en la época de la burbuja nadie preguntó por qué crecían tanto los ingresos públicos y ahora de golpe hay un caidón vamos a ver de la misma manera que la gran parte de las inversiones que se financia en la época de la burbuja son insostenibles también el volumen y el estilo de gasto público en la época de la burbuja es insostenible los políticos piensan que va a durar siempre y luego resulta que cuando produce el caidón que no tienen dinero no lo pueden ver porque las cifras las cuentas de la contabilidad nacional impiden verlo y en esa estamos pero estamos en esa en una circunstancia muy curiosa porque estamos en esas dentro del euro yo nunca creí que en vida iba a ser testigo de lo que estoy viendo llegábamos los economistas austríacos décadas pidiendo que se hiciera lo que se ha hecho en un año en España tímidamente y en la buena dirección qué satisfacción ver a un político con la cara desencajada porque no tiene dinero y tiene que decir la verdad a los ciudadanos cualquier persona liberal tiene que estar encantado de estas circunstancias inéditas en nuestro país y en gran parte del mundo y yo se lo debemos al euro con permiso del profesor Bagus que entiendo todos sus argumentos Bagus se va a hacer famosísimo por debatir con el profesor Huerta del Soto el Bagus es el Maclub del siglo XXI Maclub fue un discípulo de Mises que le llevó la contraria y Mises se enfadó con él y estuvo tres años sin hablarle yo con Bagus solo he estado tres días ¿y cómo llega la recuperación? bueno pues si aguantamos las tensiones de keynesianos y monetaristas que ya saben ustedes lo que dicen todos los días nada más hay que leer repito el dominical de economía de país y entonces Krugman un día y otra semana y otra semana venga el machacón si aguantamos las tensiones que es volver a darle al drogadicto que tiene ahora síndrome de abstinencia más droga la recuperación llega en el momento en que se produce un reajuste a la baja de toda la estructura de precios relativos ojo unos más que otros no estamos hablando de una devaluación si saliéramos del euro en la que se produciría el mismo porcentaje y distorsiona completamente ello toda la estructura productiva de la sociedad y tarda en recuperarse años una economía del impacto de una devaluación que es letal y que además es doblemente letal porque tiene un efecto de droga de chute y parece que el paro se absorbe de inmediato y por eso la gente está sufriendo y necesita soluciones rápidas o sea que estamos en una situación tremenda nos la estamos jugando pero afortunadamente estamos en el euro porque si estuviéramos en la peseta la peseta ya habíamos devaluado tres veces no cinco siete vamos solchaga y compañía un político todo menos tomar decisiones impopulares y luego posponer las reformas estructurales para más adelante cuando se produce ese reajuste a la baja de los precios unos en mayor medida otros a lo mejor no tienen que subir porque el mercado es el que tiene que determinar cuáles son las líneas viables eso no lo puede hacer el gobierno yo me río cuando se reúnen y dicen vamos a cambiar de modelo económico venga entonces vienen unos tíos listísimos y una ministra muy guapa de investigación y desarrollo y dicen vamos a apostar por investigación y desarrollo y ya no solucionar el problema a todos no las líneas sostenibles viables que van a dar trabajo a esos cinco millones y pico de parados y a otros las tiene que descubrir un ejército de empresarios a pie de obra tratando de evitar pérdidas y de cosechar beneficios en un entorno de libertad económica la recuperación es micro y no se pueden pedir milagros requiere esfuerzo paciencia y tiempo lo que pasa es que si se cometen errores de política económica el tiempo es mayor el sufrimiento más profundo no hay milagros lo que necesitamos son estadistas que sean capaces de explicar esto en palabras sencillas a los ciudadanos y no tengan duda terminaremos recuperándonos espero que dentro de la disciplina del euro miren el otro día ponía un símil en el sentido de que el euro está actuando como si fuera un centro de desintoxicación de drogadictos en el que estamos metidos a la fuerza y no nos podemos escapar porque la llave la tiene una señora enfermera gorda que se llama Merkel porque si pudiéramos escaparnos saldría todo el mundo por la ventana además que se leen tienen un manual que les meten de contrabando de un tal Krugman que dice que lo que hay que hacer para salir del mono es inyectarse más droga y no preguntar a qué se debe no pregunte usted por qué ha caído en la droga inyectese más droga no esto es un símil pero muy próximo de qué circunstancias nos encontramos y de qué es lo que nos estamos jugando bueno y termino la conferencia por donde empecé porque cuando llegue la recuperación y aunque sea trancas y barrancas va a llegar afortunadamente la tragedia es que en cuanto hasta cuándo podemos esperar que los bancos centrales conserven memoria histórica de lo que ha pasado que el conjunto de agentes económicos empiecen a pedir otra vez y el sistema bancario expansión crediticia y droga me temo que mientras no se rediseñe se reforme el sistema monetario y bancario del mundo seguiremos serenicio la otra burbuja tendremos que repetir esta conferencia dentro de 15 años y así sucesivamente salvo que se tomen tres medidas vamos a ver cuáles son las medidas que habría que tomar para que no vuelvan a repetirse en el futuro nunca más los ciclos recurrentes de auge y recesión que tanto daño causan el 24 de junio de 1845 Robert Peel dijo en la cámara de los comunes cito literalmente cada vez que los bancos expanden el crédito solamente crean un valor ficticio un dinero sin base real que genera una burbuja utiliza el término bubble por primera vez una burbuja que cuando explota extiende la ruina por toda Inglaterra y perturba y desquicia todas las transacciones comerciales que feliz sería yo si tuviéramos hoy en día un Robert Peel en nuestras cortes hoy después de 168 años seguimos exactamente igual es increíble lo he dicho al comienzo de la conferencia es increíble que en pleno siglo XXI hayamos heredado un sistema financiero y bancario que el resultado de este accidente histórico y que medidas habría que tomar pues tres la primera es obvia completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta es decir exigir el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y sus equivalentes Hayek dice que solo con esta medida eliminaríamos los ciclos recurrentes de auge y recesión y además hay que añadir que esta medida está en perfecta consonancia con los principios esenciales del derecho de propiedad que exige una economía de mercado y el capitalismo para funcionar de manera sana que cuando el depositario se apropia de una parte de lo que se ha depositado a la vista está cometiendo un delito de apropiación indebida es principio general del derecho solamente unos agentes económicos han conseguido un privilegio odioso que no el resto para actuar al margen de esos principios descubiertos ya desde los teóricos del derecho romano que son los banqueros y lo tienen ustedes en el caso de nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 180 del código de comercio establece la posibilidad de que utilicen un coeficiente de caja del 25% hoy en día bueno ha sido el 2% que lo van a concentrar el europeo y en enero se ha reducido al 1% puestos a hacer manguerazos y ¿por qué no al 0%? pues ya puestos ya directamente al 0% oiga no exijan nada hay indicios esperazadores en esta línea y uno de los motivos mayores de satisfacción que he tenido en mi vida es que hace un año dos diputados Tories Douglas Carswell que es el diputado por Clacton y Steve Baker que es el diputado por Wycom presentaron un proyecto de ley en el parlamento británico cuyo contenido consiste en completar la ley de Peel donde quedó incompleta entre los otros la ley de Peel sigue en vigor fíjense ustedes como son los ingleses sigue en vigor con muchos amendments pero sigue en vigor o sea que lo tienen facilísimo y aunque alabanza propia envilece decía el gran Cervantes para mí ha sido doblemente motivo de halago porque en el parlamento británico cuna de la democracia moderna estos dos diputados citan a un servidor como el inspirador de la propuesta lo tienen ustedes si quieren en Youtube lo que pasa es que George Osborne el canciller de Lexicor ha pasado por agua la propuesta nombra una comisión siempre que se quiere estropear algo se nombra una comisión comisión independiente y después de los expertos bueno pues la conclusión a la que llegan va en la buena dirección pero tímidamente es que hay que separar la banca comercial de la banca de inversión es decir que los depuestos a la vista si los puede usted prestar pero solo descontando letras y a corto plazo y luego todas las cosas que quiera usted hacer etcétera banca de inversión esto es en pocas palabras que se estableció en la Glass-Steagall Act que fue derogada en los años 80 en Estados Unidos que a su vez es una copia de cómo estaban instrumentados el balance del Banco de Inglaterra y del Banco de Estocolmo con dos departamentos es un tímido avance en la buena dirección en la medida en que el casamiento es menos está menos desajustado pero no evitaría los ciclos primero porque hay vasos comunicantes entre los plazos de los préstamos y segundo porque el descuento de letras es de letras de todas las etapas productivas y si hay un proceso de expansión crítica también distorsiona además todas las grandes crisis en el siglo XIX fueron por descuento de letras pero en todo caso reconozco que es un paso en la buena dirección y el hecho de que ya se esté debatiendo esto en los términos que estamos hablando hoy me parece un avance años luz respecto de la situación de la teoría económica hasta hace poco más de 5 o 10 años por cierto la transición si se pudiera hacer a un sistema de banca con un coeficiente de caja del 100% permitiría devolver toda la deuda pública soberana sin coste ni para el área público ni para los ciudadanos y sin ningún efecto inflacionario ¿cómo es esto posible? ¿cómo no le han dado el premio Nobel de Economía al profesor Huerta de Soto todavía? ¿pero cómo no llega esto a los oídos del gobierno de Grecia? ¿de Irlanda? ¿de Portugal? ¿de Italia? vamos de todos miren el proceso es muy sencillo lo explico en el capítulo 9 de mi libro consistiría simplemente para explicarlo de manera ilustrativa en fabricar el dinero en efectivo necesario en euro papel moneda y entregárselo a los bancos para consolidar equiparar contrabalancear todos los depósitos a la vista y equivalentes que actualmente tienen en sus balances esto no sería de ninguna forma inflacionario porque ese dinero de nueva creación que se entregaría a los bancos y que quedaría en su activo estaría por decirlo así congelado con el requisito del coeficiente de caja del 100% entonces al hacer este primer paso inmediatamente surge algo obvio ¿qué pasa con todos los activos de la banca que actualmente contrabalancean los depósitos a la vista? pues quedarían liberados esos activos de alguna forma representan el proceso de expropiación a la ciudadanía que secularmente ha llevado a cabo la banca con reserva fraccionaria en lo que se llama el señoriaje quedarían liberados y lo que yo propongo es constituir unos fondos de inversión mobiliaria cuyas participaciones a precios de mercado sean canjeadas por los titulares de deuda pública de acuerdo con los cálculos los han hecho en Inglaterra el Cobden Center se puede devolver toda la deuda pública inglesa ojo siempre y cuando con el compromiso de que a partir de entonces la banca actúe con un coeficiente de caja del 100% mi proyecto de transición al coeficiente de caja del 100% es distinto del propuesto por Irving Fisher en 1931 porque la propuesta de Fisher Fisher es peligrosísima Fisher lo que dice es también era un defensor del coeficiente de caja del 100% por cierto miren ustedes con cara que cosas dice el profesor Huerta de Soto cinco premios nobeles y muy distinguidos economistas han defendido el coeficiente de caja del 100% Fisher propone crear una agencia pública que compre los activos de la banca obligando a que los ingresos que la banca perciba queden congelados como el activo que contrabalancea a los depósitos a la vista la propuesta de Fisher es muy peligrosa porque equivaldría a nacionalizar toda la economía luego me leto a confiar que esos activos que son nacionalizados sean canjeados por la deuda pública o no desde luego creo que mi idea es muchísimo más fácil de llevar a cabo y además solucionaría de una atacada no solo solucionaríamos el problema de evitar los ciclos a partir de ahora sino que empezaríamos borrón y cuenta nueva y zanjaríamos todo el problema de la deuda pública viva o sea que es me parece algo a considerar o a tener en cuenta repito todo el dinero creado no es inflacionario porque queda como si dijéramos esterilizado ahí como colateral de los depósitos a la vista y a partir de entonces los bancos solo podrían prestar lo que se les prestará previamente a ellos como es lógico empezarían a actuar como intermediarios financieros que es lo que deben hacer y no como creadores de dinero que distorsionan la economía todo ello además orquestado por el banco central hay una segunda pata de la reforma un segundo principio que deberíamos llevar a cabo que es el de abolir los bancos centrales miren los bancos centrales son los últimos dinosaurios del socialismo son los últimos bastiones u órganos de planificación central que quedan en el ámbito financiero son los generadores de la inestabilidad que nos rodea ya no serían precisos como prestamistas de última instancia si se aplica la primera pata de la propuesta el coeficiente de caja del 100% ya no habría problemas de insolvencia de la banca en lo que se refieren los depósitos a la vista a la banca central es aplicable perfectamente el teorema de la imposibilidad del socialismo descubierto por Mises y Hayek yo he escrito un libro que se titula socialismo cálculo económico y función empresarial se ha traducido en muchos idiomas en la última república en China y en la unión soviética explicando el debate sobre la imposibilidad del socialismo de hecho toda la teoría de la imposibilidad del socialismo aplicado al ámbito de la banca el dinero y el mundo financiero es imposible que los bancos centrales o cualquier órgano de planificación puedan organizar la sociedad de una manera coordinada porque es imposible que se hagan con la información que necesitan para dar un contenido coordinador a sus mandatos porque esa información o conocimiento como pueden ustedes leer ahí en esa cita de Rafael del Pino no está disponible en ningún sitio la están creando continuamente ex novo millones y millones de empresarios desde que se levantan hasta que se acuestan en un entorno de libertad y por eso el socialismo está condenado al fracaso en cualquier ámbito y especialmente en el ámbito financiero y bancario y la tercera pregunta o tercera pata de la reforma es que ustedes podrían hacer es la siguiente y entonces ¿quién crearía la base monetaria? ¿quién sería el responsable de la base monetaria? Maurice Allais premio Nobel de Economía francés que murió casi centenario hace un año un año y medio mantenía la teoría de crear una agencia pública que creara como base monetaria fuera dinero fiduciario público a una tasa de crecimiento del 2% yo con todos los respetos aunque esto sería un avance de gigante en la buena dirección no estoy de acuerdo con Maurice Allais el dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de políticos y agencias públicas el dinero no debe de ser manipulado por ningún ser humano por eso creo que el sistema monetario ideal no puede ser otro que el patrón oro la gran ventaja del oro el patrón oro clásico es que no es manipulable que para sacar una pepita tienes que cavar durante dos kilómetros bajo tierra unos negritos y sacar una pepita con mucho esfuerzo esa es la gran ventaja del oro el patrón oro no fracasó como leemos en los libros de texto fue deliberadamente eliminado por los políticos porque les suponía un corsé para todas sus políticas de compra de votos clientelismo político demagogia subvenciones etcétera hoy todos los que critican al euro si repasamos los argumentos son exactamente los mismos que los que se utilizaron para justificar el abandono del patrón oro en los años 30 del siglo pasado aquí también por lo menos en Europa vamos en la buena dirección porque el euro está actuando siquiera de forma imperfecta como un proxy del patrón oro disciplinando a los políticos cualquier error inmediatamente se traduce en pérdidas de competitividad y se pone de manifiesto tenemos un banco central europeo que sin duda alguna apoya a los bancos para que ninguno quiebre y además esporádicamente incumple su mandato y monetiza deuda pero es un juego de niños en comparación con lo que hacen sus colegas anglosajones que perdieron la disciplina monetaria hace generaciones no en vano a Inglaterra es la cuna de Keynes actualmente la Reserva Federal de Estados Unidos está adquiriendo directamente sin rubor alguno el 40% de todos los treasury bills que emite el gobierno directamente y luego leemos la prensa económica que bien va América los treasury bills 10 años al 3% al 3% al 2 o al 1 si es que compran el 40% y el banco de Inglaterra el 25% con estas cifras lo que está haciendo el Banco Central Europeo es un juego de niños claro que lo hace pero como a regañadientes dejándose querer a ver a ver que llaman de España que hay que comprar Draghi que no estoy que me llame dentro de mañana una cumbre 24 países se ponen de acuerdo eso es maravilloso porque mientras tanto estamos al borde de la suspensión de pagos y además ha habido un haircut miren como el que me he hecho yo hoy para estar guapo aquí una quita del 75% de la deuda pública soberana de Grecia maravilloso porque si ha pasado con Grecia puede pasar mañana con España ningún político en España tomará ninguna medida como no se vea literalmente obligado a hacerlo y el Banco Central Europeo es el que lo está dosificando es cierto que nos la podemos jugar que puede ganar Holland que a pesar de que gane puede ser que no entre en la racionalidad no lo creo el euro solo tiene una posibilidad de desaparecer y es que emprenda una política como la que están haciendo los anglosajones eso sí que no lo admitirían los alemanes y no lo deberían admitir en ningún caso gracias a Dios y al euro no nos queda más remedio que cambiar nuestro modelo económico de una economía maníaco-depresiva e insostenible basada en la expansión crediticia tenemos que pasar a una economía fría relativamente fría flexible y sostenible basada en la competitividad el secreto del éxito y salir de la crisis es mercados libres y matarnos mañana al ir a trabajar en ser los mejores eso en un entorno de moneda única en cuanto se reajusten los precios entra como un sifón las inversiones sostenibles y absorbe el paro es la única salida estamos sin duda alguna en un segundo plan de estabilización el primero fue en el año 59 el segundo será en el 2012 en España con una diferencia que este plan de estabilización afecta solo a España y una monedita a la peseta está afectando a centenares de millones de europeos de muchos países bajo el paraguas del euro que este segundo plan de estabilización tenga éxito de que tenga éxito depende no solo nuestro futuro sino también el de nuestros hijos muchas gracias aplausos bueno profesor Huerta de Soto muchísimas gracias gracias por esta efervescente brillante e ilustrada conferencia lo primero que diría es que ritmo no es habitual yo no sé cuantos de ustedes son keynesianos frismanitas neoclásicos austríacos microeconomistas macroeconomistas partidarios de Cambridge UK de Cambridge US no lo sé pero de lo que si estoy convencido es de que la conferencia no les ha dejado indiferentes algunos porque les habrá cuestionado sus principios a otros porque les habrá reforzado los suyos pero en todo caso lo que si es verdad es que la intervención del profesor Huerta de Soto abre las puertas a lo que puede ser un magnífico debate para el cual nos ha hurtado algunos minutos lo alargaremos por otro lado dispondremos de 20 25 minutos depende del ritmo yo despido a todos que quieran intervenir que no hagan reflexiones que sean breves porque si no nos legamos que sean breves que se identifiquen con su nombre y apellido pero sobre todo que sean breves y precisos se abre o debate no, no, espera un momento que me pasan un micro podría por favor profesor Huerta de Soto dar algún ejemplo histórico de una política monetaria contractiva y de una política fiscal contractiva y de bajadas de impuestos que hayan acelerado la recuperación gracias oye muchas gracias por la brevedad ha sido la pregunta más breve que hemos oído en varios años y una de las más interesantes gracias cuidado con lo de acelerar la recuperación ya está sesgada la pregunta con visos keynesianos vamos a ver nadie niega que se pueda absorber el paro de forma inmediata mañana lo que pasa es que esa absorción de paro no es sostenible usted puede con gasto público colocar a todos los parados pero si luego ellos cuando gastan el dinero y en general todos los agentes económicos no sostienen esa estructura productiva artificialmente lo que ha hecho es posponer el problema a costa de hacerlo más grave Milton Friedman y Anna Schwartz tienen un libro nefasto que se titula Monetary History of the United States no me da tiempo de explicarlo a ustedes porque es nefasto pero una de las cosas curiosas que dicen es que están sorprendidísimos que hay un periodo de la historia usted va a preguntar yo lo contesto desde el fin de la guerra civil norteamericana 1865 20 años donde con política contractiva y deflación continua cada año hay el mayor crecimiento en términos postlectuales de la historia en Estados Unidos añaden ellos ningún modelo económico que conozcamos acierta a explicar esta paradoja no saben teoría del capital tampoco se puede pedir peras al olmo mire soy José Viviacis el único discípulo vivo de Germán Bernacer creador de la macroeconomía en el año 1916 estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas sobre todo porque usted hace un recuerdo muy importante muy olvidado por los economistas de la teoría del capital pero hay una cosa muy importante el dinero no lo crea el banco central ni los bancos privados el dinero lo crea la sociedad en cuanto lo acepta como medio de pago por otra parte el crecimiento del producto interior bruto no puede estar dependiendo de una cosa caprichosa y aleatoria como es el oro no puede ser y segunda parte la renta nacional brota de la producción y por eso es equivalente a la producción el ahorro va a financiar la inversión pero si se quiere que haya un crecimiento real tiene que haber un habilitamiento de medio de pago siempre muy muy prudente gracias bueno profesor Villacis que quiere que le diga no me he esperado de usted otra cosa cordialmente discrepo pero por las razones que ya he indicado aquí claro que el dinero lo crea la sociedad pero depende de de la droga que le den y el oro la principal ventaja del oro eso de que no puede estar sometido al albur de las minas es que la sociedad la democracia para que funcione necesita un marco disciplinador esto es lo importante la gran ventaja del oro es que ha sido elegido de forma secular a través de un larguísimo proceso evolutivo generación tras generación yo no sé si se devolviera a la sociedad civil su moneda que nos fue expropiada que fue el oro si en el futuro dentro de un siglo dos o cinco continuaría el oro solo sé que la historia de la humanidad ha elegido de forma evolutiva y espontánea el oro y el oro es una institución igual que la familia el derecho de propiedad y el mercado que no se puede desmontar sin que se produzcan consecuencias letales para la sociedad y entre esas consecuencias yo interpreto que es la que estamos sufriendo ahora de todas formas tiene todos mis respetos y mi máxima simpatía el máximo experto en Bernacer en España Buenas tardes Buenas tardes don Jesús soy Juan Manuel López Zafra profesor de CUNEF a este lado a este lado y actuario de seguros como usted yo no tengo una duda me ha surgido y es como que ya la conocía pero quiero conocer su respuesta usted es actuario dirige una empresa de seguros y acaba de negar la posibilidad de gestión del riesgo me resulta extraño cuando un actuario es gestor de riesgos por definición le agradecería una aclaración por favor gracias bien es que si alguien tiene que entender perfectamente la distinción entre riesgo e incertidumbre son los actuarios hay que separar el mundo de la ciencia natural del mundo de la acción humana nosotros podemos desarrollar una tabla de mortalidad que de manera muy precisa nos indique el número de fallecidos por cada mil personas para cada edad y además de manera muy aproximada al número de accidentes de tráfico o casas que se van a incendiar pero el mundo de la inversión el mundo de la empresa de gestionar cualquier empresa incluyendo una empresa aseguradora está fuera de lo que es modelizable en términos matemáticos con el paradigma del riesgo y entramos de lleno en lo que es el concepto de incertidumbre en el que cada resultado dependerá de la acción empresarial tomada los seres humanos hemos encontrado una manera de enfrentarnos a la incertidumbre pero no es a través de los modelos matemáticos del riesgo insolvenciados solo nos podemos enfrentar a la incertidumbre de dos maneras mediante las instituciones comportamiento institucional ese marco que nos disciplina entre él en las instituciones está el derecho la moral que quedamos a las nueve y vamos a las nueve etcétera si se corrompen las instituciones la incertidumbre se multiplica y no podemos actuar y la segunda pata que nos permite enfrentarnos a la incertidumbre es la perspicacia empresarial porque tendemos a lograr aquello que nos proponemos empresarialmente no hay garantía pero si dedicamos todo nuestro ser a sacar adelante una empresa lo más probable es que la empresa salga adelante si dedicamos todo nuestro ser a conquistar una mujer lo más posiblemente la conquistemos y si no es una muy parecida función empresarial e instituciones es lo único que permite hacer frente a la incertidumbre la gran tragedia en solvencia 2 y en facilidad 3 es que todas las instituciones que tradicionalmente han sido probadas y han permitido la solvencia del sector asegurador una tras otra han sido eliminadas y se pretende sustituirlas con una gestión científica del riesgo que lo único que va a hacer es disminuir la solvencia y producir confusión en el mercado y poner en riesgo iba a decir en incertidumbre el mercado asegurador a mi me parece un tema letal y clave lo que pasa es que es un tema quizá de una importancia demasiado personal para nosotros por cierto por cierto que hay distinguidos economistas que han tenido conexión con compañías de seguros de vida y una de las cosas en las que coincido con Keynes muy a mi pesar es que Keynes también fue presidente de una compañía de seguros de vida la National Mucho Alive Asunan Sociedad incumplió todas las instituciones habidas y por haber introdujo el sistema de contabilización a precios de mercado Fair Market Value una cosa letal no me ha dado tiempo de hablar de ello pero ha sido de lo más perjudicial en este ciclo distribuyó participación en beneficios no realizada y cuando llegó la gran depresión quebró su empresa y lo echaron de presidente yo espero que el sino de mi compañía de seguros sea otro muy distinto buenas tardes profesor Huerta soy María Blanco profesora del máster que usted dirige y además profesora de la Universidad de San Pablo CEU tal vez me voy a apartar un poco del tema de la conferencia de hoy que no me ha sorprendido lo que sí me ha sorprendido es la cantidad de gente que he visto en el auditorio Rafael del Pino que han tenido que abrir por lo visto salas extras de la cantidad de gente que hay y esto es lo que avala mi pregunta a raíz del premio concedido a Juan Ramón Rayo a quien usted conoce tan bien el premio concedido como investigador menor de 40 años por la Comunidad de Madrid se ha abierto una serie de ataques sistemáticos hacia la escuela austríaca por parte de determinados economistas de FEDEA y otros analistas que tachan a la escuela austríaca que usted es representante en España y publica etcétera de ser poco sistemática poco científica no estar en los circuitos habituales y ser una cosa de dinosaurios y minorías que no tienen nada de científico y me gustaría saber su opinión aunque la sospecho bueno mis distinguidos colegas bueno ha cambiado mucho las cosas porque vamos a ver cuando yo decidí iniciar mi carrera académica tenía dos posibilidades o mentir no decir lo que creía y lo que había estudiado y lo que pensaba que era la verdad científica y sacar las oposiciones o llevar la contra a mis cinco catedráticos que me juzgaban y opté por la segunda fíjense ustedes al final me dieron la cátedra o sea que las cosas van cambiando poco a poco esta reacción era de esperar porque ven amenazado el capital humano que tienen invertido los profesores enseñamos lo que sabemos y si una persona ha dedicado toda su vida a aprender equilibrio general matemáticas Keynes o economía monetarista pues pobrecillo lo que le estamos diciendo es que es una mala inversión que ha destrozado su vida en pocas palabras no tiene más remedio no tiene más remedio que defenderse pero estos son cuestiones anecdóticas y de tipo personal yo he tenido suerte y ellos son unos desgraciados ¿qué quiere que le diga? respecto de Juan Ramón Rayo mi dilecto yo tengo dos cinco y una de las cosas de las que estoy más satisfecho es de haber creado escuela en España que es algo muy difícil y tengo cinco profesores que son una joya dos de ellos extranjeros Filipe Baguso aquí presente vino un día yo me sorprendí mucho a mi despacho y dijo profesor con un castellano horrible no sabía hablar español yo quiero ser profesor de economía en Alemania y hacer doctorado con usted fíjense que disciplinados son los alemanes a los tres meses ya hablaba perfectamente español hizo el doctorado conmigo y está dando clases en la Universidad de Rey Juan Carlos algo tiene que servir está en la Unión Europea no podemos discriminar uno de nuestros profesores más brillantes luego tengo un canadiense Dave Howden otro genio este vino de Canadá no está en la Unión Europea pero también está doctor conmigo dando clases en España y tres profesores españoles el cual más brillante de los cuales junto con el profesor Miguel Ángel Alonso Neira y el profesor Gabriel Calzada que es el presidente del Instituto Juan de Mariana que acaban de nombrar rector de la Universidad de Francisco Marroquín es el dicho el citado Juan Ramón Rayo que acaba de publicar un libro que se titula Los errores de la vieja ciencia económica parangorneando el título del libro de Haslitt Los errores de la nueva ciencia económica criticando página por página la teoría general de Keynes y que es una joya y acaba de conceder la comunidad de Madrid es dinero digamos corrupto porque procede de los impuestos pero al fin y al cabo hay que aceptarlo yo también soy funcionario del Estado ¿qué quieres que le digan? yo soy me puedo considerar yo me puedo considerar un virus introducido dentro del sistema para destruirlo con lo cual no es de extrañar que aquellos que vienen del sistema pues nos quieran atacar ¿no? pero tienen toda mi simpatía y esto forma parte de la lucha de cada día en el ámbito teórico lo importante es que para un académico la búsqueda de la verdad científica debe de ser el objetivo prioritario de todos los ámbitos y a mí no me importa que me critiquen que nos ataquen que digan que no estamos en los circuitos o en las publicaciones científicas no es de extrañar las controlan ellos ¿cómo vamos a estar? no me importa porque lo único que tiene que centrar a cualquier investigador es la búsqueda de la verdad científica y aquí la evolución de los acontecimientos va a nuestro favor porque los chicos jóvenes que llegan a la universidad todavía no están corrompidos todavía no tienen capital mal invertido solo buscan tan frescos la verdad científica y por eso el futuro sin duda alguna es de la escuela austríaca que por cierto deberíamos de rebautizarla como escuela española porque surgió en España en el siglo de oro sí profesor yo quería preguntarle en un entorno de manipulación universal de los tipos de interés ¿cómo podemos los ciudadanos proteger el valor real de nuestros ahorros? pues no será usted catalán no es que a mí yo que estoy en muchos consejos los empresarios son gente muy práctica siempre dicen ¿qué hay que hacer para no perder o para forrarme? yo les contesto yo no lo sé y si lo supiera no se lo diría ¿por qué? porque me aprovecharía de ese conocimiento empresarial no ya sé tan tonto de decírselo el teórico de la economía lo único que hace es estudiar teoría económica no hay nada más práctico que una buena teoría eso es cierto a los empresarios de aquí yo les recomendaría que incorporen en su bagaje de conocimientos en su caja de herramientas conceptual a la hora de tomar decisiones empresariales el conocimiento de la escuela austriaca hay varios fondos de inversión y gestores sobre todo Bestinberg hace unos años de pronto veo que vienen a mi seminario unos señores muy raros vestidos y luego me entero que son los gestores de Bestinberg y luego me entero que es que lanzan y venden como marketing que gestionan las inversiones de acuerdo con lo que dice la escuela austriaca el profesor Huerta de Soto y parece que son los números uno yo no sé cómo lo hacen pero hable usted con ellos por propósito estos de Bestinberg tendrán que pagar una comisión muy grande después de la prueba Huerta de Soto ¿dónde está? aquí yo soy alumno de la Rey Juan Carlos soy alumno de Juan Ramón Rayo y conozco más o menos su ideología de privatizarlo todo y como usted acaba de decir que es un virus dentro del sistema básicamente una termita dentro de lo que es la educación pública yo quería que si me pudiese responder porque yo creo que la economía es un medio para mejorar la vida de los ciudadanos y no un fin en sí mismo si es justo que haya una educación una sanidad una ley de dependencia para los más necesitados público que se paga con impuestos de todos y un sistema que es el estado de bienestar que no es un socialismo ojo porque aquí también hay empresa privada hay propiedad y hay libertad para adquirir bienes y servicios entonces yo quiero saber si usted defiende ese estado de bienestar ese salario mínimo esas cosas en fin lo primero que quería darles es la enhorabuena por su valentía porque además estoy estudiante en la universidad y además ha hecho una pregunta muy pertinente porque su pregunta además es la que tiene la mayor parte de la gente la contestación es muy sencilla miren bueno Jesús González escribió un libro que se titula del estado del bienestar al bienestar con menos estado o sea el tema no es que estemos no estemos de acuerdo en que tiene que haber sanidad que tiene que haber carreteras que tiene que haber pensiones etcétera el tema es totalmente distinto es devolviendo la responsabilidad a la sociedad civil podemos tener mejores pensiones con el mismo coste que tenemos ahora este es un estudio de teoría económica estrictamente y nosotros le dedicamos dos semanas en el programa a estudiar que mediante el contracting out o el desenganche pasando pauláticamente a lo largo de una generación a un sistema de capitalización con el coste que actualmente pagan los trabajadores que entre lo que pagan ellos y sus empresas supera el 35% de su salario que es una barbaridad pueden tener garantizadas pensiones mucho mayores y además sobrarles dinero para mejorar su nivel de vida luego es un tema de medios no de fines con sanidad miren los funcionarios del estado tenemos un privilegio que no tienen el resto de los españoles podemos elegir entre la pública y la privada yo entre ellos saben ustedes cuántos funcionarios de los dos millones y medio eligen la privada el 90% porque no damos esa opción al resto de los ciudadanos españoles que el que quiera se salga y se vaya a la sanidad privada pague su coste y se le descuente de inmediato en la renta tendríamos un estado del bienestar mucho mayor porque es que lo que hay ahora es el caos es decir es una ilusión de pensar que todo es gratis la filosofía del gratis total nos tienen infantilizados los políticos el ciudadano dice ah tengo derecho a esto y luego se ha cortado el nexo entre la prestación y el coste en términos de eficiencia el coste es inmenso y los que salen perdiendo son aquellos más necesitados es precisamente porque tenemos que ayudar a los más necesitados por lo que tenemos que devolver la responsabilidad del bienestar a la sociedad civil hola muy buenas tardes soy Fernando Herrera enhorabuena por la excelente conferencia don Jesús mi pregunta es una que llevo bastante tiempo con ganas de hacerle siempre acabamos proponiendo el patrón oro siempre se acaba proponiendo el patrón oro y sin embargo yo tengo la sensación de que eso es una punta de planificación central en las enseñanzas del profesor me llama la atención que proponiendo la libertad y la falta de regulación para la mayor parte de las actividades comerciales en la más importante no de la opción de la libertad y decida que el dinero tiene que ser el oro ¿no sería mejor un sistema de libertad monetaria al patrón oro? bueno sí es que si lee mi libro lo que yo defiendo es la libertad de elección de moneda lo único que pasa es que como hay que dar un salto hay que hacer un canje del sistema actual al nuevo una vez consolidado al 100% tenemos que elegir un patrón y entonces yo tengo detrás de mis espaldas 2000 años de experiencia una vez reintroducido el patrón oro que ha sido el dinero repito evolutiva voluntariamente elegido por la humanidad claro que no se va o sea nunca he defendido que haya leyes de curso forzoso que obliguen a aceptar el oro como medio liberatorio sino que se haga el canje y que luego a partir de ahí la gente decida efectivamente que cualquier moneda privada puede proponerse lo único que pasa es que Mises en la teoría del dinero y el crédito desarrolla lo que llama el teorema regresivo del dinero y explica que es teóricamente imposible crear ex novo un nuevo patrón si no hay anclaje con el antiguo porque los agentes económicos no son capaces de calcular el poder adquisitivo que va a tener el día de mañana y yo lo que quiero es salvar ese anclaje pero a partir de ahí como es lógico total libertad en cuanto a la elección de moneda que se quiera ¿Alguna pregunta más? Sí Buenas tardes soy Manuela Mopeu y quiero decir que todos los días se habla de la crisis económica en España y usted como muchos otros economistas hablan de procedimientos para salir de la crisis ha hablado por ejemplo del libre mercado mi pregunta es ¿qué esperan usted y sus colegas economistas para aplicar esos procedimientos y ayudar a España a salir de la crisis? Gracias Ah, yo es que no sé si usted alumna mía sí distinguida alumna además le regalé mi libro en francés ¿no? de la Agmatan es que el libro lo han traducido en Francia y lo están distribuyendo por todo el norte de África y la África francófona y me están llegando discípulos de los sitios más extraños vamos a ver la misión de un profesor de economía es la búsqueda de la verdad científica luego hacemos conferencias a instituciones como esta que nos aglutinan a todos está en la universidad escribimos artículos y eventualmente ese conocimiento se va filtrando como se filtró en la Inglaterra de Sir Robert Peel las prisas en el ámbito social no son posibles en Inglaterra cuando di esta conferencia en la London School of Economics tenía los diputados Tories aquí delante la primera fila yo que soy una persona sabía digo a los ingleses son muy fríos les tengo que levantar aquí aplaudirme y se me ocurrió el siguiente truco les puse el paralelismo con el esfuerzo realizado por un hombre genial Sir William Wilberforce en la Inglaterra de Pitt tardó 25 años de constancia en el parlamento hasta que se abolió el tráfico de esclavos 25 años contra viento y marea los principales esclavistas eran los que estaban en el parlamento incluyendo el primo del rey vean ustedes si no la película histórica Amazing Grace se la recomiendo a todos ustedes veanla esta noche 25 años en mi conferencia a la London School of Economics decía si estos señores Steve Baker y Caswell y ustedes sacan adelante completar la ley de Pitt pasarán a la historia como William Wilberforce acabando con la esclavitud financiera que rodea al mundo esa no es mi misión esa es la misión de ustedes ¿Alguna pregunta más? Cierto se pusieron todos de pie a aplaudirme serán 600 y esto en Inglaterra es algo inusitado ¿Alguna pregunta más? Sí por favor Buenas tardes ante todo y quería decirle que soy alumno de Philip Bagus y sabiendo la situación respecto al euro con la salida hipotética que él defiende de Alemania ¿en qué punto exacto discreba usted con Philip Bagus sobre la salida del euro de Alemania? Muchas gracias Es una buena pregunta Philip porque no hemos debatido nunca Philip Bagus ha escrito un libro que se titula The Tragedy of the Euro que es un bestseller que se ha traducido a todos los idiomas y vamos a ver su análisis es impecable él mantiene la teoría de que se produce un efecto de tragedia de los bienes comunales que incentiva a que los menos solventes y los más proclives al gasto público se apunten al euro y el daño que genera pues lo diluido se distribuye ante el resto de los miembros de la unión monetaria y que esto en última instancia va a acabar con el sistema entonces yo le digo que analizando el anterior ciclo solo veo que haya podido actuar en base a este efecto de tragedia de los bienes comunales el estado griego porque Irlanda Portugal España en la época de la burbuja estaban con superávit no eran conscientes de que estaban cargando nada digamos de efectos externos al resto de los miembros que el problema de fondo es la reserva fraccionaria y la expansión crediticia que indisciplina a los agentes económicos y que aunque sea paradójico desde la perspectiva de todos los países periféricos el euro está actuando como el antiguo patrón oro y fue muy fácil salirse del oro porque la denominación de las monedas era franco marco etcétera y lo único que hicieron fue cortar el anclaje pero es prácticamente imposible o dificilísimo mucho más difícil salirse del euro en esto sí que el euro supera el patrón oro fíjense ustedes que bueno hubiera sido si en los años 30 hubiera sido igual de difícil salirse del oro que hoy salirnos salirnos del euro y estamos en esa tesitura yo creo que el euro es un paso adelante en la buena dirección muy tímido pero tiene todos los riesgos que el profesor Bagus apunta confío en que aguante los que están en contra del euro sobre todo son los anglosajones o sea no nos engañemos o sea porque son las compañías de rating la city de Londres y Estados Unidos cada vez que Barack Obama y compañía o el secretario del tesoro norteamericano dice que pongamos nuestra casa en orden y que apoye al euro es con la boca pequeña están aterrorizados porque como el euro sobreviva el dólar tiene los días contados y ellos lo saben luego entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta que cuando nos metemos en el ámbito de la política y de la práctica día a día es entre un mal muy grande y un mal un poco menor y el euro me parece que es un mal un poco menor ahora si yo fuera alemán vamos a ver Alemania Europa ya bebe muchísimo a Alemania yo creo que Alemania ha alabado ha alabado ya con mucho su pecado original si es que alguna vez lo tuvo en la segunda guerra mundial y con el nazismo los alemanes son conscientes de que el nazismo llegó precisamente por lo que he explicado yo aquí hoy porque todo el marco de disciplina fue abolido con la expansión crediticia de la hiperinflación alemana estamos alemanizándonos y creo que Alemania en este caso merece ganar la guerra a la inflación profesor Huerta de Soto el tiempo pasa para lo amado incluso para lo bueno como hoy gracias por su intervención gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias a todos gracias